Esto es Aria Petroful, full, ¡copiate! Los pregatros en la casa, los gozarios, la veta, Magna, Magna, Magna en la casa, Remix, Remix, dice, dice, oye, me queríamos ir bailando, porque esto es un perreo que hace que la nena salga, su historia en secreto fue el consumir mi parda, no le gusta la parda, y aunque todo es una dama, quiere que la sosten fuerte, quiere romper la nalga, porque esto es un perreo que hace que la nena salga, su historia en secreto fue el consumir mi parda, no le gusta la parda, y aunque todo es una dama, quiere que la sosten fuerte, que le rompa la nalga. Vámonos de aquí, ya yo me cansé, esta gente a ti te ven y no te van pegarte el diente, humildemente, pero loco por tu muerte, desde Puerto Rico pongo yo directamente, me va, no me siente, me va, no me siente, muchos dicen tener, pero en verdad todo un conciente, no me siente, no comente, muchos dicen tener, pero en verdad todo un conciente. Porque esto es un perreo que hace que la nena salga, su historia en secreto fue el consumir mi parda, no le gusta la parda, y aunque todo es una dama, quiere que la sosten fuerte, que le rompa la nalga. Porque esto es un perreo que hace que la nena salga, oye, consumir mi parda, no le gusta la parda, aunque todo es una dama, quiere que la sosten fuerte, que le rompa la nalga. Bailarla y si esta suelta pillarla, reggaeton pa' que te pueda activarla, un montón dale, ponte a la moda, vamos a celebrar con esta, vamos a todo, dale que es la hora, ponte mensata, mueve la cola como si fuera una gata, tu movimiento de cintura me mata, vamos a perrearlo en mi, regala la lata y si me guay y me maltrata, entonces te lamenta, yo que te pregunto, pa' que me testa, pa' que me testa, dice, porque esto es un perreo que hace que la nena salga, tu historia secreto, fiel, consumir mi parda, no le gustan las parda, aunque todo es una dama, quiere que la sosten fuerte, quiere rompa la nalga, porque esto es un perreo que hace que la nena salga, oye, consumir mi parda, no le gustan las parda, y aunque todo es una dama, quiere que la sosten fuerte, que le rompan las nalga, vamos a fuego mamita, no hay que pensarlo, vámonos pa' la esquina perreando, si ya estamos guayando, la gota de sudor ya está bajando, un poco de alcohol pa' ir a tardar, si la nota te sube, mientras más tu fuma más te sube, siente que te llevas pa' las nubes, si ya no tengo resta, tu novio si me monta una perreta, te lo dejo en el piso haciendo, que dime nena, en la cama pa' ti tengo un par de ideas, y loco por pillar sin la esquina, donde te maceta, tu novio si me monta una perreta, salimos para oreja, duran a la derecha, rompiendo la carretera, porque esto es un perreo, que hace que la nena salga, su historia en secreto, fresco, sumir mi parda, no le gustan las parda, y aunque todo una dama, quiere que la sosten fuerte, quiere rompan las nalgas, porque esto es un perreo, que hace que la nena salga, su historia en secreto, fresco, sumir mi parda, no le gustan las parda, y aunque todo una dama, quiere que la sosten fuerte, nos fuimos a fuego más, y muy por encima, perreando donde sea, encima de la tarima, para la playa en la pico, perreando con la cabina, aunque tenga sal en la agua, tenga cloro en la piscina, me voy a fueguillo, y ya sintió la plasticina, los villacos en el tapón, con el bicho tocan bocina, pero ellos saben, que la nena es mía, apasionada, masoquista, pero sigue siendo fina, oye, tú lo sabes, yo lo sé, y lo sabes tú, predator, oyección, área metro, full, 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 con su minifarda, no le gustan las parda, aunque todo una dama, quiere que la sosten fuerte, que la sosten la nalga, porque esto es un perreo, que hace que la nena salga, su historia en secreto, fresco, su minifarda, no le gustan las parda, que aunque todo una dama, quiere que la sosten fuerte, quiere que le rompan las nalgas, ese maquillaje, te lo voy a quitar, mami, no te quite, que le voy a llegar, esta noche es mía, y te voy a llevar, yo te voy a secuestrar, al ser sensual, oye, tu luz, sabes tú, sude sensual, oye, sabes, mami, que te voy a secuestrar, los predator, y área metro, full, vamos a llegar, nos vamos a quedar, área metro, full, 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 fíjate, fíjate, montana en la casa, choco, cuare, duran el pan, y el gato, trujillo en la casa, fíjate, oye, somos víctimas de la nota, pero así mismo se va, ¿qué pasó? Oye, dale stop, break for su minifarda,